Hola, ¿qué tal amigos? Días, horas, fechas muy importantes en el marco del combate a la impunidad por parte del gobierno del presidente López Obrador. Primero la detención y próxima extradición de César Duarte. Y en segundo lugar lo de Emilio Lozoya también ya próximo a llegar a México. No llegó esta semana, vaya, nos habían dicho eso, pero parece ser que todo se organizará para la próxima. Esta es la buena noticia. Ahora, la mala noticia es que sigue habiendo una gran diferencia, grandes problemas, no hay trabajo en equipo entre Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero. Mientras Santiago Nieto habla sobre las denuncias que se van a interponer en el caso de Emilio Lozoya, el fiscal Alejandro Gertz habla de que las denuncias no tienen todas las pruebas. Las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera. De esto vamos a hablar el día de hoy porque se tienen que poner de acuerdo, señores, para alcanzar los mejores resultados. Si les gusta la información, gracias. Gracias por su like, pero sobre todo la suscripción a este canal. Y bueno, vamos a iniciar con el caso de Emilio Lozoya. En las últimas horas, Santiago Nieto dio una serie de declaraciones, entrevistas a varios medios, en donde habla sobre el futuro del director de Pemex en el marco de estas denuncias que presenta su oficina. Y es que, bueno, él refiere también lo que ya ha trascendido, confirmando esta información, que en las negociaciones de Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República, él anunció o adelantó que tenía una serie de videos donde desde su oficina entregó maletas de dinero ahí, directamente a los opositores y también legisladores oficiales del PRI, vaya, para aprobar, impulsar la aprobación de la reforma energética. Todos bien grabaditos, sonriendo a la cámara ahí, en la oficina, o a los billetes, más bien, en la oficina de Emilio Lozoya. Eso es lo que también tiene de información Santiago Nieto. Ojo, esta negociación se está haciendo con la Fiscalía General de la República. Es una negociación que está encabezando Alejandro Gersmanero, y entonces, cuando menos en estos detalles, pues tenemos esta confirmación. Todavía Gertz no ha hablado particularmente sobre este tema. Señaló el propio Santiago Nieto que el exdirector tendría grabaciones que podría usar en su defensa. El señor Lozoya y su defensa han planteado que tienen estas grabaciones y tendríamos que esperar a ver el contenido, y dijo incluso que podría evitarse. En el mejor de los casos, si es una grabación contundente que permita también dilucidar varias de las investigaciones, que podría evitarse la acción penal en contra de Emilio Lozoya. Así lo dijo el propio Santiago Nieto. Pero eso dependerá de la calidad de información que se aporte, y el tiempo que dure el procedimiento tendría, sin embargo, que permanecer en prisión. Esto debido al criterio de oportunidad, donde se entiende que tiene que entregar también información y datos para apresar a las cabezas, es decir, peces gordos, no peces flacos, no charales, sino los machuchones de la corrupción. Con eso se podría ganar su libertad, de acuerdo también a las negociaciones que se estarían alcanzando con la autoridad mexicana. Yo les pregunto si ameritaría la información que tiene los datos Emilio Lozoya para meter a medio mundo a la cárcel, si con eso se gana su libertad. Ahí se lo dejo, al criterio de cada uno de ustedes. Pero esta será decisión de las autoridades de la Fiscalía. Bueno, es lo que revela Santiago Nieto como parte de esta información que también va a ser complementada con más datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, ahí tenemos esto en primer lugar. Confirma los videos y confirma esta posibilidad. Lo que se refiere y se ha dado a conocer también es que va a ser un avión privado el que va a traer de regreso a Emilio Lozoya. Sería ya la próxima semana. Y también ha trascendido y esto veremos si se confirma o no tendría prisión domiciliaria. Vaya, le pondrían el grillete sobre todo porque en materia de seguridad se asegura es más fácil cuidarlo y vigilarlo en su casa que en alguna prisión cualquiera de nuestro país. Y yo creo que en eso sí tienen razón. Pero todavía esto lo confirmaremos más adelante. En el caso de César Duarte, la detención. Esta detención es con orden de extradición inicia con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Un procedimiento que inicia así efectivamente Javier Corral. Sin embargo, esto se fue fortaleciendo con investigaciones adicionales de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vaya, a la par iban las dos denuncias y también son las que se incorporan en este proceso en contra del propio Duarte. A principios del 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la FGR a la Fiscalía dos denuncias por lavado de dinero derivado de recursos por 96 millones de pesos. Fuentes federales confirmaron que el par de acusaciones procedieron de información enviada por la Fiscalía del Estado de Chihuahua sobre el desvío realizado durante la gestión. Es decir, trabajo conjunto aquí sí entre ambas instancias. Además, refiere incluso yo subí un video el día de ayer su complicidad con Roberto Sandoval el entonces gobernador de Nayarit y declarado ya también persona non grata por el propio secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos Mike Pompeo quien le negó ya el acceso para siempre a Roberto Sandoval. Yo creo que ya también ellos tienen la información y todos estos vínculos entre ambos exgobernadores solo que decidieron en una primera instancia ir por César Duarte. Él aparece Roberto Sandoval también en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera es lo que también se da a conocer en estas últimas horas. El tema también de la extradición fue mencionado en la conferencia de prensa hoy en la mañana Marcelo Ebrard habló sobre la situación y la manera en la que se cumplió ya finalmente con esta orden de extradición. Vamos a escuchar parte de lo que comentó. La última que yo recuerdo cuando tuvimos la visita del fiscal general de Estados Unidos de William Barr planteamos que era muy importante para nuestro gobierno y para nuestro país que esa extradición se cumplimentara para que sea juzgado y procesado conforme a la ley en México y que Estados Unidos no se convierta en un espacio en donde personas que deben dar la cara frente a la justicia en México tengan una especie de situación privilegiada o de protección. ¿Exactamente por qué delitos se le solicitó la extradición? ¿Perdón? ¿Por qué delitos se solicita la extradición? ¿O delitos? Bueno, hay varios delitos. Se hizo una primera solicitud con 16 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía del Estado de Chihuahua y posteriormente lo que hizo la Fiscalía General de la República porque en realidad este es un trabajo de la Fiscalía General de la República en buena medida junto con la del Estado fue integrar esas 16 órdenes de aprehensión en la solicitud de extradición y darle todos los elementos para que pudiera el gobierno de Estados Unidos proceder. Y bueno, pues ahí están todas las órdenes de aprehensión. Son públicas. Entonces, va ahora, le corresponderá a la Fiscalía General de la República ya informarles el detalle pero lo que les quería yo comentar es el antecedente, cómo se llegó a este punto y bueno, ahora estamos iniciando algo similar en Canadá con Tomás Sedón. O sea, impunidad no va a haber. Parte de nuestra función de la Secretaría de Relaciones Exteriores es garantizar que cuando hay casos de esa naturaleza la extradición ocurre. Así que ya también tenemos el nombre del próximo extraditado y de acuerdo a los tiempos que hemos visto tendríamos noticias aproximadamente yo creo que a principios del 2021 en el caso de Tomás Serón. Entonces, bueno, parte de las denuncias que se han presentado en el ámbito local allá en la Fiscalía del Estado de Chihuahua y en el ámbito federal sobre todo porque va a depender también cuál va a ser el destino aquí en México del exgobernador si va a terminar en una prisión federal o en una prisión local. Esa es parte también de la polémica que vamos a ver y Javier Corral lo va a pelear porque para él es una bandera electoral con eso él quiere afianzar su candidatura presidencial. Pero independientemente de eso están avanzando las investigaciones. Esto es la parte bueno, ahora la parte mala la parte preocupante las diferencias que todavía están a flor de piel entre Alejandro Hertz y Santiago Nieto dos oficinas dos áreas muy importantes que necesitan trabajar en conjunto para poder fortalecer todos estos casos sobre todo ante los jueces que ya sabemos que se hacen del rogar y sobre todo todavía están pues muy sujetos a estos intereses económicos. El día de hoy el propio Alejandro Hertz tuvo una especie de debate con Buscaglia esto en el programa de Carmen Aristegui donde hizo una serie de declaraciones yo no entiendo por qué se quiso subir al ring bueno, yo sí lo entiendo tal vez por estas discusiones y diferencias con Santiago Nieto pero para que el mensaje calara profundo lo hizo justamente en el programa de Aristegui con Buscaglia que bueno él cuestionaba pues todo esto por qué la unidad de inteligencia financiera está anunciando que mete denuncias y la fiscalía no está haciendo nada por qué no se avanzan las investigaciones y entonces ahí vino la respuesta de Alejandro Hertz que no se guardó nada tampoco dice no se trata de hacer escándalos respondió Hertz de hacer escándalos mediáticos se trata de dar resultados de orden jurídico criticó que la unidad de inteligencia financiera realice funciones de autoridad al bloquear cuentas bancarias aun cuando la suprema corte ya se va pronunciado en contra de ello sobre todo esta jurisprudencia de Eduardo Medina Mora y el bla 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 que ya sabemos que si no hay una orden de un gobierno extranjero no se puede hacer este bloqueo de cuentas dice Alejandro Hertz es que la unidad de inteligencia financiera no debe de bloquear las cuentas nosotros somos los que debemos también de hacer esta solicitud de bloqueo de cuentas ante el juez y entonces no usar digamos esta estrategia porque dice se terminan desbloqueando las cuentas hace un año y medio dijo Alejandro Hertz le dije a Santiago Nieto vamos a trabajar juntos vamos a poder hacer un trabajo que funcione vamos a poder dar un resultado vamos a hacer lo que usted mismo está planteando o se es una WIF o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas y luego se las desbloquea y pierde los amparos y las suspensiones es lo que dijo Alejandro Hertz sobre Santiago Nieto y esto no es lo peor o sea esta es la crítica a la estrategia que ha encabezado Santiago Nieto y aquí lo que es preocupante no es que esté a favor o esté en contra finalmente aquí lo importante es que las acciones que emprendan ambas oficinas sean perdurables se puedan sustentar ante el juez puedan tener consecuencias legales porque si no de nada sirve se ve bonito en el titular pero si no hay consecuencias legales se mantiene la impunidad ahí se tienen que poner de acuerdo ojo para el pleito se necesitan dos bueno lo que señaló también Alejandro Hertz que además de esta falta de colaboración es la siguiente presentan las denuncias pero si Hacienda la unidad de inteligencia financiera no me entrega las pruebas yo no puedo de otra manera dijo Hertz presentar ante un juez yo no las puedo obtener ¿por qué razón? explicó porque la única que tiene la ley la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal es decir por impuestos por lavado de dinero son las unidades técnicas de la Secretaría de Hacienda entre ellas la propia UIF entonces aquí está el reclamo también de Hertz a Santiago Nieto bueno si mete las denuncias pero no me da los elementos para poder concluir ya todo el proceso y presentarlo ante un juez entonces yo no puedo congelar cuentas porque yo no tengo las pruebas ese es el reclamo que hace Hertz a Alejandro Hertz a el titular de la unidad de inteligencia financiera entonces cuando regresamos a las investigaciones de los Oye de César Duarte pues sí pues si te preocupa que toda esta investigación esté bien armada tenga el sustento y tenga las pruebas y que hayan podido trabajar dentro de lo posible las dos oficinas porque si no el juez y los jueces ya sabemos cómo se la juegan ellos buscan que esté mal nada más una comita o un punto en el texto y desechan el caso y no nos podemos dar el lujo de eso sobre todo porque son personajes muy importantes en la trama de corrupción del sexenio anterior y los que vienen o sea falta Tomás Herón falta la investigación rápido y furioso y un gran etcétera que está ahí todavía entonces vamos a ver que termina todo eso y esa es la mala noticia digo las buenas y las malas que ahí están bien amigos pues es todo gracias por acompañarme les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima